¿Veis lo que os digo concretamente son gente que no tiene ni idea de jugar? Mira esto por ejemplo ¿Cómo pierden esa pareja ahí, tío? ¡Venga, amiguitos! ¡Vamos al lío! Vamos a ganar todo esto Estupendo, bueno, vuelvo ya a mi hogar, la verdad Hemos hecho aquí lo propio Hombre, le hemos roto 3 de 5, está bien Ojo de azules, ojo de príncipe ¿Te ha roto esto? ¿Se ha quedado volcado? Tengo a Ianna y a Maru en la escalera Vale No, a Maru porque el Gemi no sé de dónde vino Ojo, que hace un ruso como los nuestros Nah, no se atreve ¿Qué ha puesto esto de atrás, verdad? Nada, aquí de momento ¿Una soledad? La escalera de principal Está tocado Un azules Tengo sedas aquí, ¿vale? Ven a entrar vino Azul es la Ianna, ¿eh? Ya entro Ya entro Ok La pingueo Salte si querés, Karol Tengo el sedas en principal La escalera, ¿vale? Deja ahí, cálase Corre, corre, ahí está Joder Está ahí El último agente, aliado de pie ¿Te fijabas en la príncipe? Sí Todo Te van Te van La rompieron En azul es Bueno Ianna, puerta azul B2 Tienes dos en esa bomba Está plantando Ianna No, no, no puede plantar Ah, no tienen Ay, que no le matas Me ha matado, que pena A mitad de vida solo, que pena Me ha matado un botardo Sí, tío Me ha matado un bot Me ha matado un bot Que vergüenza Me ha matado un puto bot ¿Era este? MLF1 Sí, ¿no? Sí, porque es el único que no ha muerto Ah, yo voy a buscar el rango que es Y te metes un bot, no sé ni qué nivel será tú Que vergüenza Y de hecho se ha asustado y se ha tirado Y luego está el suelo y todo tú Ni me aparece, me cago con Dios O sea, ni me aparece Imagínate el nivel que hay de abajo tú ¿Me llamaste? Sí, te gustó la miradía o te la he posado por ahí Alambres Me he puesto alambres, pero bueno El segundo también es útil Y si ellos se ponen y tal alambre Está bien Qué pena, tío, qué pena Venga, amigos Me ha podido matar el que menos sabe jugar de toda la partida Y no es ninguna broma Si no aparece en el tracker Es que literalmente es como nivel 15 20 Menos de 30 o 40 Voy a pasar ahora el 30 No, me voy a querer, tío Es leche Arriba En luz pack Ojita azul No, me lo voy a querer, tío Ay, que me he atascado Me he atascado Me he atascado Me he atascado aquí Tengo uno fuera de vida Voy a tocar el de príncipe, el fuzo, ¿vale? Quiero salir a para ellos Uno de main, creo que la llena Venga, azules Me han visto a mí, ¿vale? Uno, ¿está pasando? Venga, azules Aguante, aguante Sí, así fallo mía Ya me han visto ¿Hay algo? Sí, uno al fondo, ¿vale? Sí Venga, aguante Venga, aguante Venga 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 ¿Túo? Sí, sí Principal, ¿eh? Me mató a lion Vale Hay otro lado, ¿vale? ¿Los dos en príncipe? Eh, sí, príncipe, príncipe dos Dos príncipe Gente, me voy a caer a la escopeta Esa escopeta, para eso es muy complicado Esta vez me importa abrir un millón Un azules Un azules Está rojo Sí, creo que lo tengo fuera de ahí Venga Desde la izquierda Flor, desde la izquierda Desde la izquierda Vale ¿Última azules? Sí, azules Lo tengo Veza ahí A una vida Dale ahí, tío Esa es la buena Y ha tocado a todo el mundo La madre que ha pareado Fíjate, si hubiera tenido otra escopeta Por ejemplo, la de los As Sí que hubiera sido más rentable hacer eso Así que le habré quitado Una y menos Un cuarto pita Con dos escopetazos Sí, sí, sí Cuando los panties me he comido a un moco Venga, más y full escopetilla, va No nos apetece pegar un zurragazo a estos tíos Estás Sí Papam Me va muy mal el juego ahora No sé por qué Justamente en esta partida Me lo he comentado Venga un zurragazo curioso Vamale, vamaleo ¿Todos? Vale, falta uno Eh... Ah, este también está... Ok, 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 ok Me he penado Dabajo, ¿verdad? ventana de baños también ah que ha entrado por la ventana doble cabrones tengo sed, tengo sed sacada caro a la inda no importa uno raperi, último raperiando doble, ventana doble a mi te digo, a mi esto es lo que me cabra la puta ventana doble que es la posición más putamente absurda para entrar como atacante porque está todo el mundo estaba en bar, vale pues si no, perdón ahí se va para vencer y se cuela, y literalmente nadie dice nada loco, que locura o sea, y lo dicen cuando digo, cabrones, está adentro, digo, se ha entrado doble ah si, ha entrado, coño, mejor más joder, me cabré de esas cosas, mierda, te lo digo más que lo digo, estamos 5 en equipo, estamos 5 en comunicación mirándonos, coño, hablas las cosas aguanta el tiempo, Flor si, si, si a la puerta, por qué aguanta, no piques, no piques a pre-faire, vale muy buena no, si, no, no, bien, bien era, fue mi culpa porque yo estaba en pianos y le venían a Flor en la puerta del punto está en ojo y dejé de mirar y empecé a hacerle pre-fire al de la puerta y claro y ahí justo entró claro, yo escuché el que decía Raiden entonces cuando estaban todos con lo de la ventana yo estaba peleando con el termite que entró y fue a través de la mira, viste la puertita si, si veis lo que os digo concretamente son gente que no tiene input de jugar mire esto por ejemplo como coño a ver en esa pareja ahí que tío que coño o sea y además aquí el día 1 se ven cargados literalmente en las unrankes no tiene sentido, eh han bajado el nivel de las unrankes pero una puta la olvidada o sea, son es como jugar con no sé no, no es lo primero que he visto de hecho he suicidado el drone para ver digo no tienen nada podéis abrir, vale no tienen nada, sí espero que venga Flor para el espudo les dejo Claymore en la ventana dudo que salgan, eh no creo ni sepa que hay una ventana no, te lo juro por las dudas por como han hecho eso ahí no tiene uno smoke FMG me lo imagino si solamente para esa rotación no se ve todo tío uno azul, vale voy a llamar, ¿vale? ah, vale luego cama el de azul listo había gente en azul y diría que gente en príncipe vale, vamos a abrir si quieres príncipe vale, eso creo que hay uno en escalera si, azules hay uno en escalera hay uno va a ir por vino vale, eso vamos a aguachir como queráis no sabiendo ah, bueno, sí, dale cabera, creo que está en punto de vino cabera en punto me lo imaginaba, la verdad voy a bajar dale, te curo uy, ese humo no sé qué tamaño como va a ser un pincho no ¿dónde ese? ah, estaba hacia adentro eh, nasoles ¿cuándo pusieron, boludo? no lo sé me han ido a buscar ¿verdad? va, cabera venir con la espada tú, espérate a ver la cabera esta manoleta tú vale, buena dale para el antario te curo bar, vino, vino, vino madre mía madre mía ¿verdad? ¿verdad? vale aguanta ahí, ¿vale? sí ay, Dios mío va para allá me he pegado me he pegado todos los putos tiros a la a la viga dime, perdón no, que no pensé que me iba a salir tan rápido o sea me tomo por sorpresa no esperes que hagan nada y esperalo todo solo diré eso te lo juro, eh no esperes que hagan nada y que lo hagan todo solamente para hacer esa rotación así es que te digo no sé no puede verse en el nivel que son porque son niveles muy bajos por lo menos este este no me he puesto ni que era tú vale mira, viste a buscar vamos a buscar a al menos este que es el que lo he visto, eh esta manoleta va a abrir o qué C4 tranquila te quedo adentro dos horas para este señor me estaba cansando madre mía dos horas para pasar el tonto de pecho ¿cómo va por aquí, Ari? no hay nadie no hay nadie vamos a hacer lo mismo que antes, ¿vale? un segundito ahí hay alguien arriba, eh he escuchado lo usamos y lo vamos a hacer por cada escalera, ¿qué tal? está en biblioteca está en biblioteca lo llame la voy a buscar la biblioteca, vale dame un segundillo si vas a entrar te tiro el pen para el C4, ¿tá? te voy a ir contigo, dale esta vena voy contigo, estoy contigo ¿está dentro? sí, bro en azul es seco bueno, la derecha, ¿verdad? está muy herida, eh dime dónde pin 2 ahí al fondo vale buena vuelvo a engañarte he mirado todos los pin amarillos que había en la pantalla he mirado hasta la bomba voy a hackear el teléfono hay, tenemos el deco también listo ¿cómo te pasa? una cuartita vale voy a poner el pin me voy siempre a fallar ah, otra vez han hecho lo mismo los mamelucos que locura ay, no tengo más claro, tengo por ah, uno de Prince y uno de Prince y ari escaleras ha subido, ¿vale? uno azul pinos ah, te he disparado a ti primero voy a recargar uno azul es flor lo tenemos ahí vale, muerto el de Prince y arriba no preocuparos, vale y cuarto de derecha flor Dios, que locura, eh mira este último azul es? ok, azul es ok que no vale pues pones el eso y planta rompe primero el jokai, ¿vale? flor tienes justo delante tuya arriba arriba ahí está el bien, ya no te llevas porque yo lo rompí uno buena última azul es, ¿vale? azul muy buena buenísimo bien chaval, bien, bien lo del mundo ha sido muy de locos, eh como literalmente ha salido ahí a hola buenas tardes que tal, ¿cómo va la cosa? ha sido muy de locos la verdad ay, lo digo, cada vez me gustan menos las putas partidas estas porque es que son gente super ronda la que toca, eh ay ¿cómo? que aún sigues por aquí no te preocupes, lo entiendo ¿quieres seguir viendo más vídeos míos? lo entiendo, no te preocupes mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal y por el otro lado no te preocupes el último vídeo subido en mi canal como te lo digo venga, ahora sí que sí hasta luego, eh pero dale que te veo 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 Gracias.